Tus prediales se convierten en obras, porque con tu pago haremos cientos de obras para todos. Realiza el pago de tus impuestos prediales en todas las agencias bancarias autorizadas y sus plataformas virtuales. O desde nuestra web www.wayaquil.gov.es También puedes acercarte a las ventanillas del municipio para realizar únicamente pagos con tarjeta de crédito. Si lo haces los primeros 15 días de enero, recibe un 10% de descuento. Y quienes presenten su carnet con la tercera dosis de vacunación, obtienen un 5% de descuento adicional. Recuerda que la fecha a plazo para hacer el pago de tus impuestos prediales al día es hasta el 30 de junio. Porque cuando todos nos unimos y pagamos nuestros impuestos prediales, construimos la nueva ciudad. Alcaldía de Hueyequil